En esta discusión, discutiremos la pregunta de discusión de discutir los formularios de impuestos sobre la nómina y los requisitos del empleador relacionados con ellos. Si tenemos una pregunta como esta, en una pregunta de discusión, es posible que queramos enumerar los tipos de formularios que necesitamos procesar para la nómina, el que podría venir a la mente primero como empleados. Normalmente, alguien que ha trabajado en una empresa sería el formulario W-2, el formulario que recibimos al final del año como empleados que informan de nuestros ingresos. Así que esa es la primera que podríamos enumerar, porque esa es la primera que podría venir a la mente. El formulario trimestral que tenemos que poner en marcha se llamaba formulario 941, es decir, un formulario 941. Y luego hay otro formulario, que es el formulario 940, que no está tan relacionado como parece, pero va a ser el formulario anual, y eso va a ser para FUTA. Entonces, primero es posible que queramos enumerar los formularios, y esos van a ser los tipos de formularios que tenemos, también tenemos un formulario W-3, y podríamos enumerar un formulario W-4 también. Entonces, si comenzamos a revisar estos, podemos comenzar a pensar en ellos, posiblemente de manera anual, ¿cómo estaríamos procesando realmente estos formularios? Primero comenzaríamos con un nuevo empleado que sería un formulario W-4 que se llenaría, y que nos daría toda la información que normalmente usamos para poner al empleado en nuestro sistema, incluido el nombre, el número de seguro social, la cantidad de asignaciones que se usarían para calcular el impuesto federal sobre la renta y más posición del empleado que posiblemente podría estar allí. Por lo tanto, se van a utilizar para calcular las retenciones que vamos a necesitar. Y luego vamos a tener los formularios trimestrales, que son los formularios 941. Por lo tanto, van a tener que ser reportados cada trimestre. Así que recuerda que cada trimestre es solo de tres meses. A veces solía pensar en cuartos. Solo recuérdame cuatro, ya sabes, pero recuerda que estamos hablando de doce meses divididos por un cuarto. Cuatro nos dan tres meses. Así que van a vencer cada tres meses, los formularios 941 trimestrales, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, al ser los cuatro trimestres, van a ser los formularios más grandes, los que más preocupan al IRS, porque van a proporcionar los grandes impuestos, incluido el impuesto federal sobre la renta FIT. Recuerde que el impuesto federal sobre la renta de FIT es el impuesto a los empleados que estamos reportando aquí. Nosotros, el empleador, somos responsables de declarar los impuestos de los empleados que retuvimos del empleado, por lo que es realmente responsabilidad del empleado que retuvimos los impuestos para mantener eso separado en nuestra mente. Luego el impuesto federal sobre la renta que pagaremos como empleador sobre nuestros ingresos netos, ingresos imponibles. Al menos, también vamos a tener el seguro social y medicare que se informarán en el formulario 941-941, por lo que incluirá tanto la parte del empleado como la del empleador del seguro social y medicare. Es importante tener en cuenta que el formulario 941 es una declaración informativa, por lo que debería serlo. En otras palabras, ya deberíamos haber pagado el impuesto sobre ello, y el 941 debería volver a calcular cuál es la responsabilidad o las retenciones que retuvimos, y las obligaciones del seguro social y medicare, y luego decirle al IRS, oye, ya pagamos esto, típicamente, usualmente. Con suerte, si se hizo correctamente, y luego no debemos nada en ese momento si pagamos la cantidad, y debería ser algo igual como no, no como lo sería para el formulario 1040, donde, que es nuestro informe de fin de año donde, en ese caso, normalmente ya hemos pagado, pero probablemente pagamos un poco demasiado para la mayoría de las personas, y vamos a obtener un reembolso aquí, debería ser más o menos exacto, y el pago debería coincidir, luego tenemos el formulario anual, el formulario 940 ahora pensarías, porque es un formulario anual, y suena tan similar con el formulario 940 y el 941 que están relacionados de alguna manera, o más relacionados de lo que realmente están. Ahora, el formulario 940 tiene que ver con un impuesto federal sobre la renta, pero no con los principales que tiene que ver el 941. En otras palabras, se podría pensar que tendríamos que hacer los 9 trimestrales, los 940, y luego resumirlo de nuevo en verano anualmente con los 940, y eso no es lo que sucedió. Lo que está pasando aquí el IRS no está diciendo que vamos a hacer que hagas 4 declaraciones a lo largo del año y luego volver a sumar los mismos datos al final del año, lo que está sucediendo es que tenemos dos tipos de impuestos que estamos reportando. Así que recuerde que el 941 cubre los principales, que van a ser el impuesto federal sobre la renta de FIT, el seguro social y Medicare, mientras que el 940 cubre el impuesto mucho más pequeño que sí lo hará. El impuesto FUTA, impuesto federal de desempleo. Entonces, debido a que es mucho más pequeño, esta es mi razón por la cual el IRS probablemente requiere que esto sea solo un formulario anual en lugar de un formulario trimestral, porque es una cantidad mucho menor. Por lo tanto, el IRS está diciendo, Oye, este formulario va a ser similar a tu informe del 1040 que hacemos individualmente, nuestra declaración de impuestos individual en el sentido de que solo tendremos que informarlo una vez al año, al final del año. Pero debido a que el otro formulario, el 941 y el impuesto federal sobre la renta, el Medicare y el seguro social son tan grandes, tan importantes, queremos aumentar el reporte de esos a un informe trimestral para que el 940 se informe una vez al año. No se trata de sumar los 940, sino de sumar el valor del año de FUTA, que es el impuesto federal de desempleo. El mismo tipo de idea recalculará el FUTA, y eso será sobre los salarios que superan los 7000 para cada empleado, que es un tope bastante bajo, y luego multiplicaremos eso por la tasa del FUTA, y eso será típicamente el FUTA que se adeudaría. Volveríamos a calcular el pasivo y, una vez más, ya debería haberse pagado y, por lo tanto, el pasivo debería coincidir con el pago realizado. Y, una vez más, será un informe informativo, por lo tanto, no algo que nos diga cuánto debemos, esperemos que no debamos nada. Esperemos que haya valido la pena, como debe ser, antes de hacer el informe. Luego tenemos la forma W2 y la forma W3 que van a estar relacionadas. Eso se van a hacer a fin de año, como sabemos, probablemente al recibirlos, vamos a decir que el W2 va a tener los salarios y algo que vamos a usar para llenar nuestro formulario. 1040, el W2 tendrá los salarios para el impuesto federal sobre la renta en la casilla 1. La casilla 2 tendrá la cantidad retenida para el impuesto federal sobre la renta. En la casilla 3, creo que va a tener la cantidad de salarios para el seguro social, que podría diferir si fuera, si alguien alcanzara el tope, el tope salarial, o si hay algo así como un plan de cafetería. Creo que la caja 4 va a tener el impuesto pagado por el seguro social. Casilla 5, salarios de Medicare, que podrían diferir de las otras dos cajas de salarios, casilla 1 y 3, si hay un plan de cafetería, y no hay límite en Medicare. Por lo tanto, Medicare es probablemente lo más cercano a los salarios reales de Medicare, porque los salarios del impuesto federal sobre la renta podrían reducirse con cosas como un 401k, que es bastante común. Así que el salario de Medicare no se reducirá en una cantidad tan significativa. Y luego tendremos, por supuesto, las retenciones de Medicare sobre eso. Así que va a dar nuestro informe de información. Tenga en cuenta que es muy importante tener en cuenta que vamos a dar un formulario W-2 tanto a los empleados como al gobierno. Entonces, el IRS conoce el W-2, por lo que es un informe de información que básicamente estamos reportando a nuestros empleados. Oye, esto es lo que necesitas reportar en tu 1040 y es que lo estamos reportando al IRS. Así que también está diciendo, oye, hemos reportado esto al IRS, y lo que reportas debe coincidir con lo que reportamos allí, porque esto es lo que le estamos diciendo al IRS que hiciste. Entonces, si tiene un problema con eso, si está mal, entonces debe abordarlo con nosotros, porque el IRS recibirá la misma información. Luego tenemos la forma W-2 o W-3, que va a ser solo un resumen de la W-2 que puedes imaginar, como todas las personas W-2 agrupadas en un individuo, una persona con todas estas personas en él. Y luego ese va a ser el W-3, por lo que la casilla 1 sería la suma de todos los salarios del impuesto federal sobre la renta de todos los empleados. Casilla 2, la suma de todas las retenciones de todos los empleados, y así sucesivamente.